Quienes han decidido con la fecha de hoy interponer una querella criminal en contra de todos quienes resultan responsables de los hechos ocurridos del 14 de julio pasado que significó la muerte de su hija. Han decidido interponer una querella en contra de todos quienes resultan responsables tomando distancia del estado actual del proceso que tiene solamente formalizado al conductor del colectivo. Y lo hemos hecho con cierta prudencia, puesto que hemos levantado la información correspondiente, hemos modelado todas las posibilidades de ocurrencia de los hechos y la verdad es que hemos llegado a dos conclusiones. Esta lamentable tragedia tiene dos posibles resultados. O es exclusiva responsabilidad del conductor del auto plomo, es decir, no del colectivo, o es responsabilidad de los dos, pero nunca, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, solo responsabilidad del chofer del colectivo. La pregunta es por qué, en el origen de la causa, tan rápidamente Carabineros le atribuye responsabilidad solo a uno de los conductores, cuando evidentemente una mirada más o menos técnica y profesional hubiera determinado que había que esperar, que correspondía formalizarlos a los dos y establecer un procedimiento similar. No fue así. Hemos logrado establecer fundadas presunciones de nuestra parte y queremos que se investiguen de que ha habido irregularidades en el procedimiento bastante profundas. Queremos que se investiguen, puesto que tenemos sospechas de que aquí hay intervenciones de terceras personas, particularmente vinculadas al entorno de Carabineros, particularmente al guasiles de Carabineros, que tenemos fundadas sospechas que intervinieron desde el origen de los hechos. No podemos afirmar más porque tenemos más antecedentes, pero francamente creo que estamos en el inicio de una investigación que puede resultar bastante grave, porque implica que cualquier persona hoy día no se encuentra en igualdad de condiciones cuando ocurre una tragedia, dado que Carabineros no va a ejercer sus facultades conforme a los criterios de responsabilidad, de igualdad y de prudencia con que debe operar en cada caso.